Buenas tardes. 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 Porque la ley de educación, en la que, por supuesto, tuvo una gran relevancia la labor de nuestra compañera y ministra Isabel Celaá, está mejorando la calidad de la enseñanza y, sobre todo, está haciendo posible la igualdad de oportunidades para todos los niños y niñas y para todos los jóvenes de este país en la búsqueda de un horizonte laboral mucho mejor. Porque la reforma de las pensiones está haciendo posible que nuestros mayores hayan visto revalorizadas sus pensiones. Porque el ingreso mínimo vital mejora una prestación fundamental especialmente para aquellos que más lo necesitan. Y porque la ley de eutanasia, además, conjuntamente del resto de leyes, además de garantizar una vida digna, también garantiza una muerte digna. Y porque últimamente, en los últimos días, se está hablando mucho también de la ley de vivienda, que va a garantizar un derecho básico como es el derecho a tener un techo digno. Y de eso sabemos mucho en Euskadi, porque en Euskadi aprobamos una ley pionera a nivel estatal, impulsada precisamente, como no podía ser de otra manera, por los socialistas vascos. Tenemos un gobierno que cumple y eso es indudable. Podríamos seguir un rato largo hablando de todos los logros de este gobierno que, como decía, está haciendo posible que las personas tengan una vida mejor en este país. Porque, en definitiva, estamos ante un gobierno que, en la peor situación imaginable, con una pandemia y con unas situaciones absolutamente inesperadas, enrevesadas, con unas dificultades, como decía, inimaginables, con una oposición a la que solo le interesa destruir este gobierno, muchas veces dañando incluso la imagen de este país, este gobierno está cumpliendo. Está ofreciendo soluciones. Está impulsando una agenda transformadora para España. Y es un gobierno que no solo está cumpliendo con España, también, concretamente, está cumpliendo con Euskadi. Lo está haciendo, además, basándose en tres ejes. Garantizar la salud de la gente, no dejar a nadie atrás y reactivar la economía y el empleo, que fueron también los tres ejes que nos llevaron a redactar nuestro programa electoral en las últimas elecciones autonómicas. ¿Y por qué digo esto? Porque garantizar la salud de la gente es dotar al gobierno vasco de cuatro millones de vacunas para poder vacunar a la ciudadanía vasca. No dejar a nadie atrás es que casi 300.000 vascos y vascas hayan recibido ya el ingreso mínimo vital. Que 568.000 personas pensionistas hayan visto revalorizadas sus pensiones en Euskadi. Y reactivar la economía y el empleo es haber destinado ya 644 millones del Fondo Extraordinario para las Comunidades Autónomas. Que 208.000 vascos de media al mes hayan sido beneficiadas por los ERTE. Que los autónomos hayan recibido 335 millones en prestaciones extraordinarias. Que 622 empresas en Euskadi hayan obtenido avales ICO. O que ya estén llegando a Euskadi los fondos Next Generation, que son los que van a sentar la base del futuro de lo que tiene que ser también esta tierra, este país. Y porque también estamos con un gobierno comprometido con Euskadi en cuestión de transferencias. Con su desarrollo, con medidas para hacer frente a la crisis, con la transformación también de este país, como demuestra con hechos cada martes el Consejo de Ministros. Un compromiso, como decía, que se traduce también en el traspaso de competencias. Se han hecho ya realidad la gestión de las instituciones penitenciarias, el transporte por carretera y también no tengo ninguna duda la del ingreso mínimo vital. Que va a llegar más pronto que tarde a Euskadi y que además va a llegar de manera íntegra. Porque este es un gobierno que cumple con Euskadi, que cumple con lo establecido en el estatuto, pero que sobre todo cumple con las personas. Es el compromiso adquirido por los socialistas con España y también con Euskadi. Y como es un compromiso aprobar una reforma laboral tal y como se ha acordado con los agentes sociales y que va a ser una herramienta absolutamente clave para luchar contra la precariedad y la temporalidad. Para generar empleo estable y de calidad y para dar seguridad a nuestras empresas. Podemos decir que estamos, sin duda alguna, ante un acuerdo histórico. Por el nivel de consenso, pero también por el alcance y la trascendencia en el contenido de ese acuerdo. Y por eso es importante que se apruebe y que se apruebe en los términos acordados entre el gobierno, empresas y sindicatos. No es el momento de jugar al regate corto, no es el momento de perderse en peleas de patio, no es el momento de sacar la calculadora pensando en un rédito electoral. Tenemos una buena reforma y lo tenemos que decir y lo tenemos que remarcar. Tenemos una buena reforma laboral que va a ayudar a los trabajadores y trabajadoras de este país, pero también a las empresas para hacer frente de manera segura con garantías a la recuperación y especialmente a una recuperación más justa. Y me parece muy imprudente que algunos partidos estén en el no por el no, que pongan en peligro su aprobación por no sé qué estrategias partidistas. Es absolutamente irresponsable. Es ahora cuando este país necesita de la concurrencia de todos y todas y especialmente de la responsabilidad de todos los partidos políticos, de todos los representantes institucionales con la ciudadanía. ¿Por qué? Pues porque no hay otra alternativa. ¿Qué alternativa tenemos a esta reforma laboral? La reforma laboral del Partido Popular y de Mariano Rajoy. Una reforma laboral que lo único que hace es recortar derechos a los trabajadores y trabajadoras de este país. Y que precisamente hizo, desgraciadamente posible, que la salida de la anterior crisis fuera una salida en desigualdad. Y nosotros no queremos ni vamos a permitir que eso vuelva a suceder. Y el PNV y el IH Bildu lo saben. Y lo saben muy bien, porque durante los últimos días se lo hemos recalcado. Y no se lo hemos recalcado, no se lo hemos dicho a través de los medios de comunicación. Se lo hemos dicho en las reuniones presenciales que hemos tenido con ambos partidos. Queremos, se lo deben a la sociedad, que participen de la aprobación, de la convalidación del decreto de la reforma laboral. Por eso, se lo decimos hoy una vez más. Que no sean imprudentes, que no jueguen con fuego y que no se fíen de lo que va a hacer el otro. Es su responsabilidad, no la responsabilidad de los demás. Y lo saben, lo saben sobradamente. Por tanto, esperemos y deseemos que actúen con esa responsabilidad y colaboren con ese Gobierno en sacar adelante ese decreto. Saben que el Gobierno de Pedro Sánchez es la única manera, es la única herramienta de parar a la derecha y a la extrema derecha de este país. Por eso, necesitamos que todos y todas seamos conscientes de todo lo que nos jugamos en este momento tan trascendental para el país. Y quien no lo haga, quien no esté con el Gobierno de Pedro Sánchez, quien no esté con los socialistas, solo estará contribuyendo a una cosa, alimentar al Partido Popular y a la extrema derecha. Le estarán haciendo el juego a Pablo Casado y a Santiago Abascal. Hemen, es dago, beste alternatibarik. Lane reforma, tresna, esiniobea da langiliak, babesteko, eta enpresei laguntzeko. Akordio zabala, garrantzitsua, historikoa dela esango nuke. Akordio hau lortu dugu eta orain aurrera atera beharko dugu, eta horretarako esinbestekoa da, beste alderdien laguntza eta aldeko botoa. Horregatik eskatzen diet, bai, ea ejotari eta bai eta ere ea etxe bilduri. Alde batera esgeratzeko, akordionekin bat egiteko, eta gobernuonen agenda eraldatzailearekin itxarmena implikatzea emotia. Ez dago, alternatibarik. Lan erreformaren aurrean, dakagun alternatiba bakarra, marian horra joiren eta alderdi populararen erreforma da. Eta eskuinaren murrizketak direlako, guk esetz esaten diogu alternatiba horri eta lan erreforma onen alde eiten dugu. Alternatiba bakarra, pepe eta box da, onen aurrean. Eta denok, erantzun kizunez jogatu inberdegu. Lan erreformaren gaian eta baitare beste gaietan ere. Como decía, es el momento de la responsabilidad. Estamos frente a un momento trascendental en la historia de este país, el que va a marcar el rumbo, el punto de inflexión para el futuro del mismo, de la ciudadanía, de todas las personas. Es el momento de estar a la altura, de ser responsables y de no entrar en juegos que a los únicos que le benefician es a la derecha y a la extrema derecha. Es el momento de comprometerse con este gobierno, con la acción legislativa que está ayudando a hacer frente a la pandemia y a sentar las bases para una recuperación justa. Hablar de la ingente labor que está haciendo este gobierno y el grupo parlamentario socialista en el Congreso, los diputados, evidentemente, sobre todo en esta última parte, no me corresponde a mí. Eso le corresponde a nuestro compañero Héctor, que hoy nos acompaña y que estoy convencido que estará encantado de contaros ese ingente de labor, que estoy convencido que va a seguir trayendo mucho y bueno a este país, a Euskadi y a nuestra gente. Héctor Onguietorri, sube a la itza. Muchísimas gracias, Eneco. Muy buenos días a todas y a todos. En primer lugar, agradecerles la acogida, el trato, a los compañeros del partido en Euskadi. Y desde luego que sí, que coincido absolutamente con todo lo que ha trasladado Eneco en cuanto al compromiso del Gobierno de España. Pero antes de comenzar, me gustaría reconocer la extraordinaria labor que desarrollan los diputados, diputadas, senadores de Euskadi en Madrid. Creo que son un ejemplo de compromiso, de entrega, de visión, de aportación permanente y, desde luego, defensa de los intereses de Euskadi, por encima de cualquier otra formación política. Quiero ponerlo en valor porque realmente es así. Pero en un escenario político tan marcado y tan condicionado por la fragmentación, por la crispación, por la agresividad verbal, incluso en las gestiones que se realizan para bloquear la recuperación económica en nuestro país, nosotros, desde el Partido Socialista, desde el Grupo Parlamentario Socialista, tenemos clara la hoja de ruta. Nos quedan dos años de legislatura aún y estamos muy concentrados, muy centrados en esa recuperación económica. El presidente del Gobierno lideró, en un primer momento, después de negociaciones muy duras, un plan de recuperación para hacer frente a la crisis provocada por la COVID. Más de 750.000 millones de euros, los que la Comisión Europea por primera vez accede a los mercados de capital, 140.000 millones de euros entre fondos reembolsables y no reembolsables para España. Y frente a esa acción, frente a vertebrar esos recursos precisamente con las comunidades autónomas, nunca olviden, desde la co-gobernanza, es decir, desde la participación de todos y cada una de las comunidades autónomas en las decisiones que se adoptan para la canonización de esos recursos, desde ese compromiso de la transparencia, de la claridad y muy bien definidos los objetivos consensuados con la Comisión Europea, cumpliendo siempre todos los hitos que se determinan en este marco de gestión de los recursos, nos encontramos una derecha en este país que apuesta por confrontar, lanzar campañas mediáticas, ya no solo mediáticas a todos los niveles, sino también en el ámbito judicial, llevando a cabo una línea de confrontación, mintiendo. De las seis comunidades autónomas que más recursos reciben de los fondos europeos, cuatro están lideradas por el Partido Popular. Es solo un dato. Pero frente a esa dinámica, un gobierno que cumple y un gobierno que orienta toda su gestión, su día a día, cada Consejo de Ministros, a aprobar medidas. Eneco ha hecho una relación, yo creo que muy importante, en el ámbito social, pero podemos decir, y podemos decir muy claro, que la respuesta que ha dado el gobierno, liderado por el Partido Socialista, por Pedro Sánchez, ha sido muy diferente a anteriores crisis que ha vivido nuestro país. Con un escudo y con un plan de protección social nunca antes visto, en cuanto a recursos económicos, en cuanto a programas, y podemos detallarlos, podemos profundizar, incluso en situaciones tan complejas como esta, subida del salario mínimo interprofesional. En el día de hoy, ya superamos los 20 millones de personas trabajando en nuestro país. Datos superiores en este momento, incluso a la precrisis del 2008. Quiero decir con todo esto que esta batería de medidas, esta voluntad del Gobierno de España, además de trabajar de la mano de los agentes sociales, y no solo hablo de la reforma laboral de la que hablaremos posteriormente, sino hablo de todos los acuerdos que se alcanzaron en el ámbito del diálogo social durante la pandemia. Medidas tan importantes en materia de pensiones, revalorizar las pensiones, que por cierto, la derecha también votó, no votó a favor de revalorizar las pensiones. Medidas tan importantes como la aprobada esta semana en materia de vivienda, con un plan de vivienda de más de 1.700 millones de euros, 4.400 millones de euros para la rehabilitación, bonos para que los jóvenes puedan acceder en mejores condiciones a la vivienda, cumpliendo con lo que determina nuestra propia Constitución, cosa que no hace la derecha de nuestro país, entre otras cosas, por ejemplo, con un mandato que bien conocen nuestros diputados, un mandato constitucional de renovar los órganos como el Consejo General del Poder Judicial, tres años bajo una anomalía institucional imperdonable para la derecha de este país, les interesa tener las instituciones colapsadas. Leyes tan importantes, una de ellas con especial sensibilidad para la población, como es la ley de eutanasia, que sin leerla ya anunciaban que la elevaban al Tribunal Constitucional, como también la de vivienda y también otras medidas, como la ley de formación profesional, que se ha hablado muy poco, que anunciaban que iban a no a la abstención y decidieron votar en contra después de uno de los tantos vaivenes y tantas contradicciones del líder del Partido Popular, Pablo Casado. Ante esta realidad, tengo que decir que seguimos y seguiremos, vamos a votar esta legislatura con un plan normativo anual, con un calendario legislativo muy intenso y con un paquete de medidas muy potente que va a permitir no solo una recuperación económica, de la que tanto relacionamos en nuestras declaraciones públicas, sino dibujando un nuevo escenario en nuestro país. moderno a la vanguardia de Europa y eso es lo que determina nuestro plan de recuperación económico. Cerca de los 40% de los recursos de los fondos europeos están destinados a la transición ecológica, la transición de nuestra actividad, de nuestra realidad y de nuestro territorio. Cerca del 30% la digitalización. Evidentemente, recursos en porcentajes muy importantes en materia de igualdad, en materia de formación, en materia educativa. Pero todo esto tiene un efecto tractor, no hablemos única y exclusivamente de 140.000 millones de euros, hablemos de lo que esos 140.000 millones de euros provocan, arrastran en inversión pública, es decir, el compromiso de las administraciones, tanto en el ámbito autonómico, local, evidentemente, bien reflejado también en los presupuestos generales del Estado, recientemente aprobados en las Cortes Generales, sino también en el ámbito privado. provocar esa dinámica y ese efecto multiplicador de recursos que nos permitan tener un nuevo escenario socioeconómico en nuestro país. Mucho más sostenible, evidentemente, mucho más facilitador, con garantías de mantenimiento de empleo, de mejora en la formación y también, evidentemente, garante para los trabajadores, para las empresas, para ser más competitivos, no solo en España, sino en el contexto europeo e internacional. Y aquí desembocamos en uno de los grandes desafíos que tiene el Gobierno de España, nuestro Presidente del Gobierno, que es establecer un nuevo marco de relaciones laborales. Un nuevo marco de relaciones laborales en el que hemos ido dando pasos desde el 2018, cuando el Presidente Sánchez accede precisamente a la Moncloa, a la presidencia del Gobierno, a liderar el Gobierno de España. Y hemos dado avances sobresalientes, ley Raider, ley en materia de teletrabajo, cobertura, también en materia de igualdad salarial, la subida del salario mínimo interprofesional y medidas muy, muy importantes para modernizar el mercado laboral. Y llegamos a este punto. Este punto donde asume el Gobierno de España el enorme desafío de acabar con una reforma laboral del 2012 que se desarrolla exclusivamente desde un carácter de imponer a la sociedad un acuerdo que adoptó un Gobierno de mayoría absoluta liderado por Mariano Rajoy, sin diálogo social, sin diálogo con los grupos parlamentarios, bien lo sabe, Pachi, sin diálogo absolutamente con nadie y que no garantiza, no protege ni la negociación, ni es un garante de los trabajadores y de las trabajadoras, ni desde la perspectiva del tejido productivo, tampoco ofrece garantías en el ámbito del desarrollo, de la cobertura a los trabajadores. Es un mercado laboral lastrado por una estructura legislativa obsoleta. Eso es lo que tenemos en el día de hoy. Muchas veces dicen, oye, bueno, en este momento España se recupera gracias a la reforma laboral. No, España se está recuperando a pesar de la reforma laboral que tenemos en vigor. Y voy a decir por qué. Y por qué avanzamos en un nuevo marco de relaciones laborales. Porque lo necesitamos. Necesitamos colocar a España a la vanguardia de Europa en materia de relaciones laborales. ¿Por qué? Porque necesitamos un mercado mucho más flexible, donde se proteja más a los trabajadores y a las trabajadoras, donde acerquemos las políticas activas a las políticas pasivas, donde existan contratos que garanticen la formación de las personas en su transición de una empresa a una situación que les pueda llevar a una mejora profesional o en un avance profesional o en un cambio de puesto de trabajo, sin dejarlos, sin cobertura, sin protección. Y esa protección social que esté directamente orientada a la activación del empleo. Eso es lo que persigue esta reforma laboral, dirigida directamente a los dos grandes objetivos, acabar con la temporalidad. Y queremos ir a 2023, a las elecciones, en un escenario donde la mayoría de los contratos sean indefinidos, donde no estemos con trabajadores y trabajadoras sin garantías contractuales. Claro que es uno de los objetivos, evidentemente, garantizar una mejora en la productividad y, desde luego, acabar con la precariedad laboral. Tenemos graves problemas estructurales en el mercado laboral en España. En muchas comunidades autónomas, el paro estructural está fijado en un 22-24%. Eso es inasumible para un país. Un país, evidentemente, por el que nosotros trabajamos, que es un país de progreso, de avance y de oportunidades, que es lo que queremos. Y desde esa perspectiva hemos trabajado, y el presidente del Gobierno ha dado una directriz clara, alcanzar esos acuerdos en el diálogo social, con los agentes sociales. En estas dos últimas semanas he podido hablar con los sindicatos, con líderes sindicales, tanto con Unai Sordo como con BP Álvarez, esta semana, lunes, con el presidente de la Patronal, y todos coincidían en algo, en la necesidad de aprobar esta reforma laboral, de convalidar el decreto que irá el próximo día 3 a la Cámara y que debe ser convalidado. Por eso, desde aquí hacemos un llamamiento a los grupos parlamentarios que se comprometan, y no solo con la acción del Ejecutivo, sino con la ciudadanía de este país, con la ciudadanía de este país, que está pidiendo a gritos un compromiso de los partidos políticos, de los grupos parlamentarios, para que España avance, y que dejen a un lado el interés exclusivo de sacar rédito electoral de absolutamente todo. Y esa irresponsabilidad no les va a salir gratis. Van a pagar, y van a pagar en las urnas. El Partido Popular está actuando con una extraordinaria irresponsabilidad, y lo ha hecho también en Castilla y León, convocando elecciones en plena sexta ola, atendiendo a sus batallas internas y a la inestabilidad que hoy ofrece esa organización política en España, no solo lastrada por la corrupción, sino por la inestabilidad de allí donde gobierna. Por lo tanto, hacemos un llamamiento a todos los grupos parlamentarios, a todas las formaciones políticas, de que de una vez consideren el interés general como el punto uno de los objetivos sobre el que deben comprometerse en su día a día en la acción política. Esto es fundamental trasladarlo a la opinión pública, porque España se está recuperando, las comunidades autónomas se están implicando, las administraciones locales están muy comprometidas, administraciones locales también con las que se ha consensuado el plan de recuperación económica. Ese del que se queja la derecha de este país. Ese que valora en su máxima puntuación la Comisión Europea, que nos reconoce la Comisión Europea. Por lo tanto, quiero trasladar desde aquí, no solo el compromiso de que el Gobierno de España, el Grupo Parlamentario Socialista, como dije al principio, extraordinariamente representado aquí, en las Cortes, por ESCUADY, por los compañeros y compañeras que nos representan, les representan, nos representan a todos en el Congreso y en el Senado, sino que desde esa vertiente consideramos que estos dos años son cruciales, cruciales, y seguiremos avanzando también en el mercado laboral, no solo con esta reforma. Poco hemos hablado de la ley de formación profesional y del enorme dibujo que plantea nuevo dibujo de oportunidades para los jóvenes, con un espacio formativo más cercano a las necesidades del tejido productivo, pero también de mayor calidad. La ley de educación de la que hablaba Eneco, liderado por Isabel Celá, también, que ofrece un abanico y un espectro de oportunidades nunca antes visto en nuestro país, también con anexo de financiación, que es lo importante, que se recoge en el plan de recuperación, que se recoge en los presupuestos generales del Estado, 2.200 millones de euros en el anexo, en la ley de formación profesional solamente. Y en esa línea de modernización de nuestras universidades y de nuestra estructura educativa está el gobierno liderado por Pedro Sánchez. Por lo tanto, a modo de conclusión, quiero poner en valor la acción de un gobierno serio, de un gobierno sólido, de un gobierno que cumple, que está orgulloso del compromiso de la ciudadanía de este país, que ha llevado un plan de vacunación ejemplar, que hemos contrarrestado la terrible pandemia desde el compromiso, desde la cogobernanza, desde la responsabilidad, siempre. Y eso es lo que está, en lo que está el gobierno de España, en lo que está el presidente del gobierno, en lo que está este grupo parlamentario. Frente a eso, nos encontramos la nada, absolutamente nada. Oposición destructiva, falta de compromiso, que entienden que cualquier cosa es válida para asaltar el poder. Poder del que salieron por una sentencia ejemplar de la Audiencia Nacional por corrupción, por lo tanto, en España, afortunadamente, con el gobierno progresista que hoy tenemos, nos quedan muchos años de progreso y avance social, muchos años de proyectar leyes de avance que son referencia en Europa y en el mundo. Lo seguiremos haciendo y lo seguiremos haciendo bien. Comprometidos con Euskadi, comprometidos con la labor que desarrollan también aquí en el Parlamento, en ECO, con todo el arrope del grupo parlamentario, con todo el impulso del Gobierno de España, está siendo un placer esta visita. Quedo a vuestra entera disposición. Muchísimas gracias y buen día. Muchas gracias. Gracias. El Tor... Gracias.